No aceptaremos ni una más de sus migajas No toleraremos su santa normalidad Por más que lo intenten no podrán darnos de baja Nuestra lucha es fiesta y no va a parar Resurgimos con todo el ator en contra de esta doble opresión Abajo el capitalismo, ya estamos cansadas de lo mismo Que viva la emancipación, ponga en la entran buena acción Lucha, coraje y revolución, no más olvido ni represión Un pasito pa' la izquierda, pa' la derecha nunca más Y salimos adelante sin dejar a nadie atrás Un pasito pa' la izquierda, pa' la derecha nunca más Y salimos adelante sin dejar a nadie atrás No aceptaremos tu homofobia y tu racismo Toda esa violencia que quieren normalizar Hermanas muriendo a diario por machismo y egoísmo Gente explotada en campo y ciudad Ha llegado el momento de que entiendan algo Las cabras disidentes nos estamos levantando Organizando a toda la trinchera para que aquí exista justicia real Un pasito pa' la izquierda, pa' la derecha nunca más Y salimos adelante sin dejar a nadie atrás Cocaela, 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 cocaela Porque lucha, baila y se la juega Cocaela, cocaela Por un nuevo pa' la izquierda, cocaela Eso, eso, tú transformé mi progreso Eso, eso, tú transformé mi progreso ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!